En el video de hoy vamos a ver 3 consejos para cuando te sientes estancada en la batería Yo creo que todos nos hemos sentido así, que no avanzamos, no vemos un crecimiento, nos sentimos estancados Yo creo que es parte del proceso del músico, déjame te digo que no eres el único Yo creo que todos los que tenemos algo de camino o recorrido nos hemos sentido así Y hay 3 formas que yo he descubierto que te ayudan para salir de ese bache o para seguir avanzando El primero es escuchar música diferente, he notado que muchos bateristas están casados con un género, con un estilo Siempre escuchen los mismos bateristas, a mi también me pasó Pero sabes que si tu quieres avanzar, tu necesitas escuchar cosas diferentes, escuchar diferentes estilos de música Incluso la música que no te gusta, te va a ayudar a crecer porque vas a escuchar nuevas ideas Vas a ser más creativo y eso te va a ayudar a avanzar El segundo consejo es tómate un descanso, a lo mejor has practicado mucho Y cuando practicas diario, pues si empiezas a medir el avance diario, pues a lo mejor no vas a notar una mejoría Pero, pues si tomas un descanso unos días, a lo mejor si practicas los 7 días de la semana Yo sí te recomiendo que descanses uno O a lo mejor si ya estabas practicando un mes, pues tómate unos 2, 3 días, despejate, haz otra cosa, haz algo diferente y luego regresa Si habías practicado, te vas a dar cuenta que sí avanzaste Pero, pues antes estabas a lo mejor sí, claro Por eso es necesario descansar O, pues quien pueda tomarse unas vacaciones, claro que ayudan a que te despejes Ahora, si no habías practicado y descansas, pues no creo que avances Pero sí te va a servir para despejarte Y el último consejo que te voy a dar para que no te quedes estancado Es acomoda tu batería de forma diferente Acomoda el ser diferente Por ejemplo, si tocabas con 3 toms, pues toca con 2 toms O toca nada más con uno, con el de piso Lo que yo hago es yo quito cosas de la batería Y nada más dejo, por ejemplo, el bombo, la tarola y el hi-ha o el contratiempo Son muy pocas cosas, pero eso me obliga a que yo sea creativo Y a que yo haga ideas diferentes Porque está comprobado que cuando los recursos están limitados Tú estás obligado a innovar, tú estás obligado a crear Y eso es lo que yo quiero, que tú pruebes A lo mejor tú dices, oye, es que siempre tengo muchos platillos Quítalos, nada más deja uno O a lo mejor tengo muchos toms Bueno, quítalos o acomodalos diferentes O pon el tom de piso del lado izquierdo e intenta cosas diferentes Eso créeme que te va a ayudar mucho a ser creativo Y a salir de ese ciclo en el que tú te sientes que no avanzas o que no creces Si esos consejos te ayudaron, te invito a que le des like a este video Que te suscribas, actives la campana de notificaciones Y nos vemos en el próximo